Necesito un gorrito, saca un gorrito, consigue un gorrito No tenemos gorritos Trae, 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 trae Estamos en directo, no tenemos gorritos Yo hablo de eso, consigue un gorrito No tenemos gorritos Que mi Josias es un gorro Josema Vamos chavales Que no entiendes que no hay gorros Bienvenidos a este reality show de cocina con Josema Vamos a hacer tristochos ¿Sabéis lo que es un tristocho? Un cachopo triste, ¿por qué? Porque es la primera vez que hago cachopos Bueno, no, no es la primera Tomo el gorro Ay, sí, es verdad, mira, sí Así que es lo más cómodo del Burger King Pero si parece que vais a capturar Pokémon Así que parezco más cómodo del Burger King, ¿vale? Escúchame, a ver si vais a capturar un cachopo por ahí ¿Dónde está, Ángel? Necesito a Ángel, coño Ángel, no tenemos un gorro Es su puta cocina Ángel, ¿dónde hay cosas en tu cocina? Ángel ¿Me has traído un gorro? No Qué triste, ¿qué haces? ¿Por qué quieres llevar el gorro? Porque si no se metan los pelos en la cocina ¿Qué pelo? Si no tienes pelo Necesito una tabla y tres cuencos O tres cacharros, lo que sea Una tabla, puta madre, ya vamos bien Empezamos bien, empezamos de puta madre Vale, va, esto ya está arreglado Una tabla Una tabla, una tabla a tu novia, ya está ¿Te imaginas? Peso, tío, tío No, no, a ver Pero tres cuencos Pero tres cuencos así no Me tiene que caber el cachopo entero del cuerpo Exacto, exacto, parecidades Muy bien Oye, no sé si se oye bien Vale, me voy a quitar la gorra porque no se me va a caer el pelo Es broma, pero en serio Si cocinais para alguien necesito uno Necesito uno más No, un poco Un plato Un plato Un plato hondo Una tetera y un cucharón Espera, a ver si creo que tengo algún cuenco más así Ay, la puta madre Hostia, ¿se puede hacer el ventilador? Puta madre, encíndelo porque me estoy usando Joder, me vieron a que no es el cachopo tú Sí, sí ¡Ay, Dios! No pasa nada Corta, corta Fregar a ver que fregar Vale, perfecto, no pasa nada Tranquilo, compañero Está muerto Nada, nada, nada Guarda esto Guarda esto Vale, a ver, me dedito Harina No sé en qué momento he pasado yo a ser tu... Tu pinche, güey Huevo Joder Corel Mira si se oye bien en el streaming Está bien Joder, pues póndelo en el baño, gilipollas Corel está defecándome Corel está haciendo el bóndigas de chocolate Vale, vale, pan rallado Tu sabes por qué se llama pan rallado? Porque está enfadado, tío Creo que voy a poner huevo aquí Vale Un huevo Un cacharrito sucio, va Te lo has dejado en... De igual, de igual De igual, de igual ¿Dónde? En el comedor Vale Tengo un pulso de cirujano Que ahora mismo te hago una autoxia Y te rebano Estoy empezando por esto Pero realmente tendría que empezar a poner el aceite caliente No, en problemas Caliente es una perra Sí, pero por... 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 Por estar lavando el capo O sea, pues me lo tenía agarrado más fuerte, digamos Ángel, mira si se oye bien anda Joder Necesito un... Perfecto Necesito un trigo Sí, sí Vale, te veo una puta madre Se veis perfecto Eso sí, tu pulso de cirujano se nota, ¿eh? Vamos a ir... Necesito un... Un cacharrito con aceite ¿Pero cómo es un cacharrito con la sartén? Eh... Sí ¿No tienes un trípode? ¿Qué puedo poner esto? Bueno, espérate ¿Un trípode? ¿Cuál es el trípode, Brian? Tú voy y estás para grabar Hombre, si te digo Donde tengo el trípode puesto ahora mismo Te cazas el suelo Pero bueno ¿De más grande? Para, para, pa, para, pa Dice... Dice... Gema que esto es pesadilla en la cocina ¡Pesadilla en la cocina! ¿Es más grande? No No Con eso basta Con eso basta Con aceite Un trist chop Va a ser oliva Me hubiese gustado Me hubiese gustado De cidasol Ángel, estás tapando la cámara No dejas salir a la superestrella Pero que... Tienes... De cidasol lo va a estar ahí Tienes especias, ¿no? Sí Están ahí, Gema Sal Importante ¿Sal para qué? Esto es... Gengibre No pasa nada No pasa nada ¿Cómo es? ¿Cómo es? Romero, romero ¿No se llama la trufa? Se me ha olvidado la trufa Hostia ¿Ni se me ha olvidado la trufa? Se me ha olvidado la trufa No, en serio Un pedazo de aceite que flipas Pero el problema está en... ¿Cuánto quieres? Vamos a echar ahí... ¿Cómo vais a la guiñada? Un chorrito de aceite Vale, ya Vale, ¿esto qué es? Esto va también Esto lo van a pagar ellos también Sí, hombre Sí Pero aquí va bien Pues si aquí lo hacéis y en España es barato, cuesta un euro Ya, pero... Ya, pero hay que pagar Pero no los invito a bastante cenar No No Ahí Se nos invita a venir Como cuando José Ma invita a su cumpleaños Esto no cae Están acerrados, gilipollas No, no, no Esto ha cerrado Vale, tengo una idea Tengo una... Una cosa, ¿por qué no lo echas en cucharitas? Ahí, ahí Aquí no se vende por cucharitas Aquí se vende... El chat, el chat Hostia, pedazo de drogues que se venden aquí, compañero Esto está... Hostia ¿Josema, vas a meter la mano ahí dentro? Me he lavado las manos ¿Seguro? Ya, pero... ¿Qué? ¿Tienes el gema? He dicho nada He dicho que se ya en la cocina He dicho Vale, jengibre Perfecto Eh, perejilla de chau Sal, pimienta Pimienta Un poquito de pimienta ahí Dejate que se le vea ahí también Joder Pimientita ¿Huevos? ¿Has de nada haces más falta? Y ya está Con eso ha respondido No comies al cocinero Es que no lo sé Ese es el problema Tristot... 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 ¿Cómo hacer unos tristot? ¿Eso está al fuego? No, tiene que jugar ¿Está al fuego? Mucho, poco Medio Que esté caliente Caliente como una perra Como tú después de la cuarentena Vamos No quiero hablar de eso Hay que hacerlo con un tenedor En serio Que rasque Ahí, ahí Vale El problema Esto Apartadito ¿Pero no lo vas a quitar más? Sí Probablemente sí Pero es que vamos por orden O sea, vamos Harina Huevo Y... Picosa Un regozado de toda la vida Y de ahí a la sartén, ¿no? Y de ahí a la sartén Hostia, José Manuel Te has puesto a adelantar Para salpicarte Te vas a manchar Tu precisa camisa Un cocinero de verdad No, hostia Venga Un cocinero de verdad Ahí va No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora me pongo Ahora No me rodes así Que me pongo Tonto Tatito Tatito Ángel Ángel Me están metiendo la mona Por debajo de la camisa Por favor Ángel ¿Qué está gritando por ahí? Chicos, cortéis algo así Tío, no puedo mantener esto fijo Y me voy a reírme a la vez Me voy a quitarlos esto Porque me voy a llenar la mano Hostia, ¿no te has quitado los niños para cocinaros, guarro? Las pulseras Menos mal que eres un cocinero experto ¿Por qué me voy a quitarlo? Un cocinero se los quita Por si se les cae el anillo o la pulsera en el plato Y acaban tus dientes Es que la media luna, madre mía, tú cómo has sentado de bien Compañero Está congelado, te lo he dicho ¿Dónde habías metido esto? Sí, pero si lo vas a hacer al día, no, capullo Adetrame un poco ¿Ah, sí? Problemas técnicos, ya pasaron Pasa un poco a largo, o sea, de tiempo ¿Ah, sí? Sí Esto de aquí es sudor de cagar Si no se te ve Por favor, Jorge El sudor de estar en el baño Es que me he tomado una media luna Me he sentado borrado A todo el mundo A todo el mundo ha comido media luna Asentado fatal Eso estaba caducado, Ángel Esa media luna no se paga, eh Escúchame, esa media luna, madre mía Me lo vais a pagar todos los maricones Pero si me lo has intentado contra nuestros alumnos Exacto Pero que las luna esas Sí No, no, es igual que las están, eh Pero... Estoy bien Bueno, igual, me las vais a pagar Joder, que no Vale, vale Pero... Ahora os haré cálculo Antes de que os vayáis Esta que no está pagada ¿A cuánto el cuchillo, Ángel? Esta noche Esto está pagado ya No, no me he pagado nada Esto lo has comprado tú Claro Ah, que lo vas a meter también ¿Vas a congelar? ¿No? ¿No? Sí... Dentro del presupuesto mete que yo me tengo que gastar 8 euros en un Cabify Por el hecho de venir aquí ¿Qué es la puta? 5 minutos Y más o menos está todo el cojito Hostia puta, esto del ventilador es un invento, eh ¿A ver, si ya se vea el público? Joder, pero no enseña ni cobrina que está en la mía No, el ventilador, el ventilador, el cojito No, todo de aquí para acá, de aquí para acá No, no, Brian, tú solo de este lado No, eres dos horas Tira para afuera Sí, seguro, estoy aquí para salir ¿Te molesta? No, estoy aquí para tener al público A ver, ¿qué si se te ha perdido algo que parece que ando al afuera? Lentejas Si quieres las come y si no las dejas Son gracias de los días Qué malo El pie se va a estar también congelado, ¿no? Es como Barthi No, no, no está bien congelado Pero está bueno La puerta Joder, Corel, ¿no ves que no puedo, cabrón? Deja abierto Si no, me voy a proceder también aquí como el pollo A ver, primeras indicaciones de un cocinero perfecto, ¿vale? Tienes que poner... ¿Qué hacías tartas, Josema? ¿Qué? ¿Qué hacías tartas? ¿Qué hacías tartas? Claro, pero... Los cachopos No, pero también he hecho cachopos Pero... ¿Has hecho cachopos algo en tu vida o no? Sí, sí, sí Pero escúchame el cachopo desde cuando iba jamón, Jos El cachopo es como... Es que había feito porque yo no tiene el nombre Oye, dame una No, 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 no No, no, no No ha ido el jamón de Jos Era para probar si estaba... Pero el cachopo desde cuando iba jamón, Jos El cachopo es como un san jacobo Tienes que lo hago yo Dice Bigotíos que ya está llamando a bomberos por si acaso A ver Bigotíos, se supone que este tío tiene un título de cocina Dos, dos, uno no dos Tiene uno está en otro Josema, si tienes tanta cocina, ¿qué harías si esa sartén empiece a hacer? Echarle agua Mojar el trapo Mojar el trapo Mojar el trapo Y echarlo por encima ¿Pero escuchabais? ¡Para qué! ¡Pero vale! Ya estamos más seguros No Deja apagar eso Y sacarlo y ponerlo al suelo ¡A dejarlo en las esquinas! No, 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 no Duras declaraciones de Carmen de que nunca has hecho cachopos Hice cachopos en Mogalinda Hashtag Nunca vayáis ¿Qué es Mogalinda? Ah Un sitio muy bueno Un lugar donde curro y se la ligaron, parda ¿Cuánto tiempo trabajaste? Dos días ¿Hable falta? ¿En serio? ¿Pero esto se está cocinando, Ángel? Se cocina un poco por los bordes, pero se congela Madre mía Es más potencia Ya está Bueno, estamos aquí activando una bomba, a ver si funciona Bueno, a ver, el ají de momento estamos... Bueno, mira, no, voy a aprovechar El aceite me refiero antes de tiempo ¿Has comprado cebollas? Sí Vale, necesito un cuchillo... Vale, estás en medio de la cámara Un cuchillo de cebollas Esperad Ahí Fuca Dice Bigotillos que él corre y se marcha así ¿Qué? Tú no te vas a ningún lado No te quedas ahí Y que falta la canción de la niñera Te guardas Las cebollas no van en el precio Pues sema no me llores, que me asusto Vale, necesito... Las cebollas no van en el precio así que ganan el precio Me vas a venir Se necesito de pasarte Escúchame, solo has llegado y ya has estucia, no has hecho nada todavía Esto es lo riendo, ¿vale? Hostia, que bien corta este cuchillo, tú Vale, eres Cristian cuando vino al server A ver, tal vez que podrías construir cosas, vale, le he dicho esto, no tenemos... Joder, no puedo tener nada Joder, puedo tener una puta... Tienes otra sartén aquí ¿Los huevos vas a necesitar más o vas a poder retirar? De momento retirarlos, abajo ¿Qué soy yo? ¿Tu mesonero? ¿Marmitón? No, cubres el pinche El fuego lo ha apagado Carmen porque está aquí habiendo un poco de desmadre Y aquí Ángel, pues como están listos, no van a descongelar el pollo Muy mal Mal, mal Mal Ay, Joseba como llora Joder, pues corta bien Oye, corta con la habilidad del maestro, ¿eh? Sí, sí, corta con un maestro, se le han hecho falta, no sé, 6 años, ¿no? Es que corta y corta la semilla Como la semilla, ¿no? Escúchame, no te remades el dedo que todavía tenemos que salir corriendo al hospital Le dedito un cacharro ¡Qué bien huele! Por favor Hola niños, este es el señor Astillas Señor Astillas, por favor, ¿puedes ayudarme? Le dedito un cacharro ¡Claro que sí! Te traigo un cacharro Y lo llenaré de dedos ¿Cacharro como? ¡Este dedo a mí! ¿Cacharro como? ¡Sí, ma! Tengo un cacharrito Para... Aleja los cuchillos de mí Joseba, este es un ninja de ese A ver, lo que estamos fijando es un cacharro Más grande Dice Bigotillos que si se corta un dedo que no cortemos Si se corta un dedo... Si alguien se corta un dedo, Bigotillos tiene que donar 5 euros ¿Por qué no? Por cada 5 euros que dones, alguien se corta un dedo ¡Joder! ¡Ehh! ¡Ehh! Escúchame Hola Bigotillos Soy yo El señor Astillas Encantado Mi Bigotillos no me conoces, pero un día Prueba Y debajo de la cama me pusieron al señor Astillas O sea, debajo de las sábanas Fue un momento más terrífico de mi vida Para evitar algo No, pero eso es que le queda un minuto What the fuck? Que descansurvador Está hecho del material que sale en las pesadillas Vamos a dejarle aquí Mirando Para que cuando lleguemos a comer los cachopos, esté allí ¿Seoma, estás llorando? No La verdad es que no De momento no... ¡Curra! ¡Ahora sí que lloro! Pero bueno Dice Bigotillos que desde que trabaja no pasa por manises Para ir al hospital Por manises Ahora para ir al hospital, hombre Ah, es verdad que era de Muñol, ¿no? Algo así había dicho Al Puzol Al Puzol Al Puzol os entra el hospital de manises Qué lástima me da igual de Puzol A ver Bigotillos, estás al lado Vente para acá, que te hacemos un cachoco más Pero pagas, eh Aquí se paga Así no puedo vivir todo entre cuatro Exacto, exacto Bigotillos, si te vienes para acá Oye, a ver Bigotillos me masteré una partida de night Si viene a lo mejor nos mata O sea, podría ser un maniaco Pero no te hace boya, cabrón Cosema Te está pintando un microondas Más arro Claro Pero es que no se como los microondas Pues abres y cierras Y te das al micro Vale que es mod y tal Pero al concepto de persona Podría ser un maniaco sexual perfectamente Bueno, pues entonces aquí se ha montado la fiesta su padre Hostia, qué trajo Qué pagaso Esto está ya Pero bueno Pero bueno Pero bueno Coyete Quema, 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 quema Necesito una sartén Con aceite ahí Otra, no, otra sartén con aceite Sí, otra, otra, otra Dos Dos, dos ¿Por aquí? Pero con muy poquito aceite Joder Con un chorrito de aceite ¿Te comes la guiña o no? Bueno, te caliento esta ya, ¿vale? Pero esa la puedes parar ¿Esta sin aceite? No, esa la puedes dejar así Vale, pero la aquí Más que nada porque no he calculado ¿Pero le he hecho aceite o no? A la rodoba, sí ¿Y a esta? Esta deja así ¿Sin calentarla? Sin calentarla ¿Y esta le he hecho un poquitín? Exacto Y ese bigotillo es que no vino porque trabaja mañana Uuuu Qué feo Cobarde Ya que el tapas toda la puta cámara Pero si se... Pero si se pasa la... Si se pasa la mañana viendo directos Sí Venga, me tira el sábado, así tú no curras No curras, curras Ya, bueno ¿En qué empresa hacemos una llamada? A ver si nos tocas tú Hostia, ¿te imaginas que entras uno a trabajar ahí? Hostia, estoy yo al andar, yo Solo por cerca de mí Ay, qué bonito Ya ves Lo bueno es que el cuchillo corta de puta madre, por lo tanto no lloras Se lo compró mi padre del IKEA Vio ese cuchillo hace y dijo Joder, mira con puta madre el cuchillo es rojo Pues la verdad es que sí, pero la verdad es que es ligero Es el que has usado para matar a... a Hans Jejeje Viste Carmen y bigotillos que la cena va a salir mal No ¡Corel, deja de poner gilipolleces! Que pues, ¿qué? He hackeado este canal O sea, desde aquella vez que José me dijo Buah, voy a consumir una cosa a puta madre Compró una cosa, la metió en el horno La compró, la metió en el horno y dijo Esta puta madre Dos cebollas, vamos, bigotillo Dos cebollas No sé para qué cojones ha hecho Pero ¿a dónde vas? Que eso no cabe aquí Pero ¿a dónde vas? Cabe ¿Por qué has hecho dos putas cebollas? Porque siempre sobra Perdón, porque siempre falta Entonces, más vale que sobra que falte ¿Vas a comer cebolla en esa hora? A ver, baje, son dos cebollas que invita a Ángel A ver, cebollas sí, al resto, nada Por eso lo digo Venga Ángel, dame otro cebollas Joder, dice uno, dice No sabía que esto era un directo de cocina ¿Quién ha dicho eso? Eh, uno se llama semilla de no sé qué No sé quién es Ah, vale, semilla de las grasas de prensa es fatibro, sí Dice Carmen que para qué son las cebollas Pa' llorar ¿Cuánta peña tenemos viendo esta mierda? Por favor, para una aguanta ¿Dónde están los...? A siete, siete Siete versuras viendo este Es un momento Dice, si los cachopos no llevan cebolla Es que no tengo la frase apuntada Vete esto en la nevera En la nevera Escuchame No lo vas a editar Dice Carmen que los cachopos no llevan cebolla Josema, aquí está pasando algo Pues mis cachopos Mis cachopos Mis cachopos Pero que cuántas cebollas hay, ¿eh? Vale, vale, vale Mis cachopos Mis cachopos llevan cebolla Josema, Josema, una cosa Si yo cojo arroz Lo frío Le echo dos guisantes a esta a ella No, no es para ti Entonces la mía para que te hagas tú No es cachopo Son mis cachopos Vale, y lo otro es mi paella Si viene cualquier cántaro te rompe algo Hombre, por supuesto Ojalá entras No, no, Josema, Josema, Josema Ya está solucionado Son tristochos Tristochos Nunca los vuelves a llamar cachopos Son tristochos Vas a hacer tristochos Voy a hacer tristochos Voy a hacer tristochos A ver, hijo A ver, ¿cómo se hace los tristochos? Me voy a poner ahí que es donde da 22 O sea, por aquí Esto sí no está Sí, pero los puedes ir separando ya No olvidas a meterlo de golpe Hombre, pues es que hay que meterlo de golpe Uno a uno Oye, la ternera Es que es tristochos Es pechua Una ternera El cachopo es de pollo de ternera A ver, sí El cachopo es con ternera Esto es un tristochos Pero esto es un tristochos ¿Por qué? Porque es muy triste Somos muy pobres La ternera es cara Exacto, la ternera es cara Dice, hijo, tío Es que como vas a insultar así a la paella se le suscribe ¿Para qué? La paella No, es que no podemos insultar a la paella No, pero es que yo no soy creyente de lo de... Lo de... O sea, yo llamo eso paella y... ¿Qué quieres que te diga? Nooooo Hay un inmeb que sale El deseo de los anillos Y sale El deseo de los anillos y Merri y Pippin son valencianos quejándose de que eso no es paella Y sale arriba parte Merri y Pippin Derotando a Sauron Y el resto rojo Merri y Pippin explicando que... Y está limpia, ¿no? ¡Dale un agua, gilipollas! Está limpia, hombre, que la había usado antes hacéis un agua Que salga de un chero con la puta paella A mí, hostia, que tengo aquí en un plano No acepto ser el siguiente A ver, Ángel, quítalo de ahí Que no tengo plano Un americano coge un montón de arroz en un sitio A ver, en otro plano mejor Y mete arroz con carne y con... Mejor cuando te lo te da, chupa ella Ahí va, pero ahí Pero, José, ¿y qué? Comenzamos el sofrito Echándolo... Pero, José, me ha explicado, hombre ¡Callao! Es que está explicando He hecho paella valenciana He hecho paella valenciana Pero da igual O sea, a mí sí me da igual ¿Qué está explicando? A ver, José, ¿qué hay que hacer? Mi madre te está viendo... Hostia, la suegra ¿Cómo que tú? No jodas Hola, suegra Hola, Pili ¿Quieres ver la torre de cervezas de tu muero? ¡Jajaja! 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 Hay dos La pequeña es nuestra De los tres Y la grande es de los Evo ¡Jajaja! ¡Taaaaa! 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 ¡Mira! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Voy a hacer un incepción! ¡Tú fría eso! ¡Mira! 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 Mira, mira, mira... ¡Hostia! ¡Que empiezan! ¡Hostia! ¡Que empiezan! ¡Hostia! ¡Que empiezan! ¡Hostia! ¡Que empiezan! Hostia! ¡Que empiezan! ¡Hostia! ¿Que empiezan! ¡Que guapo! Vale, vamos, para allá ¡¿ rhetorpoundicio yourself! ¿Haciendo? Un... ¿Un bucle... ¿Un bucle de qué? ¡Hostia! ¡De mi amigo! hola hola mamá saludos hola mamá saludos hola mamá saludos la noticia se estoy ardiendo que tonto eres dice picotillos dale, que tengo mejor ángulo hasta aquí a ver Josema sigue explicando a ver primero, tu sofríes la cebolla o la caramelizas o la dejas sofrita ¿como se carameliza una cebolla Josema? con azúcar no vamos a caramelizar la cebolla si? me estoy quedando ciego más que nada oye dice la guacha que su madre te dice que te espera con el delantal en el chalet ya me estáis dando faena todos cabrones solo por hacer los putos cachocos tu sofríes la cebolla o la carameliza la punta del pene o la punta del chocho lo que quieras no, diréjame como los doce señas yo hablo de tus doce señas vale tu sofríes la cebolla no, perdón, perdón, perdón tu primero coge la cebolla la cortas la pelas vale y la picas perfecto la echas a sofreír la dejas al punto vale y cuando la tengas hecha al punto ya la añades a la pechuga porque la pechuga la tienes estirada añades cebolla queso jamón y luego otra pechuga y ya lo dejas todos en plan de una especie de bloque normalmente se hace todo congelado vale pero como no tenemos ese tiempo cuando tengas un bloque no cuando lo formas tu lo congelas pero no tenemos ese tiempo perfecto tu lo coges y lo pasas por harina una vez bien iraneado lo pasas por huevo bien bien huevado vale lo que viene siendo huevado luego lo pasas por pan para la entrada de pan por favor a freír y ya está ¿dónde está aquí la harina? eso de aquí eso como cosas que parece en moho es que es harina vieja es harina de cosas se puede comer dice que expliques el cachopo ¿sabes? ya lo explico ocho ocho que te aquí es el tristo ocho el tristo ocho perdón no es cachopo es tristo ocho es que no es cachopo si es esa la harina aquí no hay cosas negras no jodas pero no le ha echado 20.000 especias a eso no ha salido todo del poquete dice Emma ahí le ha echado 80.000 especias digo pues esto son igual dice Semilla que no te sabía que tenías un productor para mudos y sordos y dice Bigotillo que no sé si es para sordos o tontos pero se ha enterado pero bromo porque esto se llama Yolanda Yoling espera nos estamos comiendo las cenizas de Yolanda para revocar es un huevo abuela agregue agua a Yolanda o cerveza a lo justo y esto es para cocinar con cervezas de plástico no de plástico no Josema le vas a echar el este al cachopo o que? no 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 le vas a echar nada no le vas a echar cerveza ni vino eso hay si se hagan una cerveza corre para el cachopo? para el cachopo? 38 38 38 por que coño están ahí dentro? ah para refrigerar cojas es un congelador por eso? refrigerar antes lol pero se van a congelar no no ya no hagas antes de su tiempo felita pero no hay mas no vales de pinche de pendejo si me de pinche hhahahher no tengo sitio como que no no echar hay tus encantas hay así Haga así. Agarras y echas. Y te acuerdas que ya no tengo cena de eso. Lo he cogido todo. Lo he tirado todo al aceite. Ya tiene sitio. ¡Ay va Dios, que se me ha metido un trapo en el agua! Pobre perro, lo tengo que tener asustadísimo. ¿Por qué? Porque estamos gritando. Dice Bigotillo que desde el 31 tiene la primera semana libre que quiere probar tu cocina, Josema. En septiembre hay que montar tristosos para hacer y para Bigotillo. Que para todos los que han jugado a Smash, que se vengan desde Perú. Hace todos los años, Josema hizo un arroz con cosas en el chalet de Josema. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama comida de aprovechamiento. No, no, no. Eso se llama arroz dominguero. No. ¿Por qué a domingo le echas todo lo que te sobra? Ah, bueno, sí, también te lo puedo comprar. Pero eso se llama comida de aprovechamiento. Es como por ejemplo hacer un arroz con costra. Arroz dominguero. Un arroz con costra. ¡Qué asco! Un arroz con costra es todo lo que te sobre de rollo puchero, cocido, todo eso. ¿Pues no se puede usar un arroz? Sí, tú sofrés un arroz, lo pones en una especie de marmita de cerámica, echas el arroz, echas el caldo y toda la carne que te sobre, incluida la verdura, lo echas todo y al horno. El primer año sube toda la espuma y se forma una espuma. El primer año que mueve la espuma de la roña. Que es que se forma la costra, arroz con costra. ¿Y la costra la quitas? Creo que la costra es este... Te la arroz con costra y al arroz con costra hay un paso. La costra creo que es de huevo. Va a tener huevo y creo que se lo pones por encima. Creo, no me acuerdo mucho. No sé, en mi caso se come paella o arroz con dulce. Me llena en los ojos. Pienso que no he cortado. Bueno, ok, Josema. ¿La cebolla cuándo hay que ponerla? ¿A qué no la has dicho? La cebolla ya lo he dicho, lo he picao. El que no está lento eres tú. Aquí la cocina tiene su tiempo. La cocina es como... ¿Tienes el chat en un lado? Sí. Qué fantasía. La cocina es como esperar el huevo. Es un poco moderador. La cocina es como hacer queso. Tú dices, guau, queso de puta madre. Va a salir. Pero... Cuanto más lo dejes... Josema. No engañes que la cebolla la has hecho porque... Si no un cocinero no hace una cebollita. No vale ni nada. Josema, a ver. Espera, espera. Entonces... El pistocho lleva cebolla. El pistocho lleva cebolla. Entonces... Si se me pega fuego y lo dejo más todavía, va a estar más fuera todavía. Como el queso. Esta mierda hay que no subirla, eh. El primer... ¿Cómo lo llamamos? ¿Qué es un nombre para ti cocina con usted? Cocina con usted. Cpj. Cpj, me gusta. Cpj. 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 Hoy, Cpj. Cpj. Hoy, Cpj. 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 como cuando si yo voy a hacer arroz a la cubana y me salen 80 videos de youtube de madres haciendo arroz a la cubana pues millones de comentarios como si pensarlo que esto es un tristucho pero alguno era de la cubana o no? era cubana alguna o no? bueno intento eso ha estado fuera del lugar Brian, le pedimos que te calles joder se puede saber a que estas esperando? a que se cocine la cebolla la cebolla tiene su tiempo tiene su tiempo? lo que puedo aprovechar es, le echo un poco de cerveza lo capo vale vale se cocina antes porque tiene liquido se almacena no le eche tierra echarle agua a ver que pasa y ángel a ti le gustan las llamas? es una cerveza una cerveza esta pensando solo una cosa eh? si, es una cebolla pucha joder se me han desatado las estes que ventaja tiene que tener el pelo rapado dice video tío que le eche cerveza como duermes como duermas, perdón que no te quedas con el pelo te mojas calor o no? te mojas un poquito y montones una poca de brisa ya esta refrescado mi gotillo es que le eches cerveza a tu tema ya estoy echando cerveza que no seas un puto cobarde la echas sin mi permiso? nooo estoy echando cerveza ostia que haces con el? que ha hecho? cambia la camara de atrás anda un escribe esta hablando de hecho de repente me he visto la barba y digo esto no es jose la he cambiado o no? ya se nos ve a nosotros necesito dos segundos bueno como va eso jose le queda bueno todavía parece que esta al dente al dente si al dente esto es sal? no se pruebala chupala como sabe si es sal? un poco de perrete que siempre gusta mira toro ese es el perro traidor mira toro eso eres tu y eso es la sartén gente me viene perfecto le tiro una pata jajajaja ahora si que ya no echa para el streaming ahora no puede echar para el streaming pero literalmente pero pobrecito que tonto porque no tiene miedo? a ver también es verdad que hace hace un año o dos creo que fue el perro me estaba ladrando y cogí y me pidió en el suelo en plan de a cuatro patas y empece por el pasillo a ver yo cuando me la danza en el litro leon a ver si que puedes hacer lo que te has hacer a la cebolla sabes? pobre perro le digo lo peor fue que la ultima vez que se lo hice y la ultima osea la primera y la ultima en plan el perro del susto se meo y yo pise el mirado y de chua me comí el suelo como si fuera un titan de estos anormales de shingeki y de obviochi y de estos que van a cuatro patas esta sartén ángel me esta dando un miedo iba quitado como la niña en el pozo esa sartén me esta dando un miedo hasta que pise el miedo si vale si a mi puta no lo vas a calentar no pero digo esta y en cualquier momento le damos a alguien y se va la puta bueno que jose maeso como va ya esta o que? la cosa tiene su... ya me llevo aquí a quince minutos por la puta cebolla tranco ya bueno pero es que la cebolla tiene su eso su que? esa su eso y su aquel no? a ver la cebolla no se hace así como así si superas una freidora de estas industriales como que la haces como esa mejor que esa mas grande que se la haces y ahora tienes frita pero... dice carmen que si sabemos que hasta las once no va a estacionar cariño no mientas carmen el truco es anular el hambre bebiendo cerveza yo soy capaz de sobrevivir tres días sin comer yo llevo dos cervecitas nada más en toda la tarde y estoy... yo tengo mucha hambre dos cada hora no? que le haces decir osea no tienes quince minutos para hacer los cachotos quince minutos para hacer los cachotos quince minutos para hacernos y comernos dos al revés de cocinarlo como en el celda papá no has visto ese canal de youtube? si lo he visto ángel es cuando lo haces así lo sacas de ahí y haces... y ahora lo que queremos es esto como se chupa esto? joder josema nunca has usado un fogón os va la chispa pero es que es rarillo cada fogón es diferente mira iba a decir una metáfora me dijo un profesor mio pero es que nos puede chafar el... que la velas escúchame josema si después de lo del perro todavía seguimos en directo yo creo que puedo decirla es que un profesor me lo dijo en plan de... cada fogón funciona como una mujer a ver a ver a ver a ver osea no sabes realmente por donde te vas a ir osea no sabes por que camino ir no sabes con como decir las cosas tienes que aprender como hacerlo pero bueno eso como lo pueden echar por el canal no es mi culpa eh eso es su culpa bueno... es... es... como que odiara una mujer como se no es la que tú no tienes el parme hijo de puta todo esto se dice desde el tono del humor en Leviñagén respetamos a las mujeres ya que son las que levanta de esta sociedad europea occidenta a mi yo nos petamos en plan de unión eh sabes te voy a llamar con el ultimo blog dice bigotillos que va a sobrar cena y dice carmen que seguro que no tienes ni puta idea de medir no te he escuchao que dice bigotillos que va a sobrar cena y dice carmen que seguro porque no tienes ni puta idea de medir pero claro como va a tener idea de medir si le dije yo y me ha encantado un paquete de estos un paquete de otros y tal pero me has traido paquetes de pecho mejor mas cachopus yo le dije para el 1,2 estaba en oferta mira el lado positivo si te sobran tienes merienda la mañana merienda desayuno porque ya no te quedan ganuches me voy a comer yo no he comido ningún goli yo me he comido una luna de esas porque me lo obligó me siento mal la luna esa esta masquerosa osea no veo la cocina moverse si yo veo la cinta en el punto es que si la cocina osea nosotros somos comensales hay sentado fuera y que pasa aquí o lo pasa que no tengo nada preparado no tengo a mi siempre has preparado no tengo los pedidos descargados estoy imprevisando sobre la marcha y tu comerás cuando venimes que el que ha pedido musaca le vas a sacar un cachopo también el cachopo también el cachopo cristocho el cachopo el cachopo el cachopo dice carmen que haber hecho una bechamel va a echar el agua encima que no esté tan seco pero es que no lo voy a hornear lo voy a pedir me acuerdo una vez el maestro el que me enseñó a mi a pastelería y todo eso me dijo un cocinero y un pastelero ostia como se va a caer esto un cocinero y un pastelero tiene que saber engañar a la cara si este me pide un cristocho y tu me pides un filete empanado yo te vendré lo mismo a no ser que en la carta ponga solo uno de los dos si tienes 8 platos y ponlo en 8 platos en la carta no tienes problema yo creo que aquí falta carmen es como un mar el que hay es legión de cosas es que tienes que hacer un diente para la manita es que no lo estoy dice que seamos sinceros y que si nunca ha habido un maestro es todo improvisado no, no, no la idea de que íbamos a cocinar cristocho estaba desde el principio pasa que luego seguramente no nos de tiempo a hacer lo otro bueno si, si nos quedamos pasada en la noche si probamos que la manejamos hemos comido dos de verdad mas osea, tu tienes algo que hacer mañana porque yo no si, yo creo que recoger este estrategia y preparar la comida un powerpoint no, que mañana tu me casas de mi abuela pues ya esta de 12 a 12, directo 24 horas jajaja el año pasado cuantas horas tenías? 16 y cuantas horas tenías? 16 y cuantas horas tenías? no, queríamos que fuesen 24 si, si, me acuerdo que no mucho que yo me quería quedar mal pero me dijeron correre, inventare es que hubo un momento a las 2 de la mañana 2 y media, 3 y media de la mañana que estaba la guacha dormiendo en el sofá el y yo jugando como de miedo de los barres y como cortamos no, en serio personas viéndolo lo cortamos lo cortamos y esta es bollisima ya eh y todavía va con la cebolla que pasa? 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 silencio generalmente porque se esta deshaciendo la tarnia? que clase de tarnia has comprado? es de pollo mía? o digo pollo? jajaja porque esta congelada ya bueno a ver yo no le preocupo yo digo tio que se va a hacer la cena yo el problema que veo es tal vez bigotillo que te va a llevar la cena no con nosotros osea eso va a hacer bájalos pule bajarlo a cero gas los caballeros rayantes han vuelto los caballeros rayantes han vuelto los caballeros rayantes han vuelto con miedo tu esto mira a una mala siempre se puede improvisar y siempre puedo hacer unas pechugas empanaditas de puta madre que no te complique la vida trichocho ya no sabes tu ni lo que dices ya no sabes ni lo que dices tienes solo una idea en la cabeza no se que me estas hablando esta ahí moviendo la cebolla como esta la cebolla el lente ya o no mueve ángel mueve que se pega mueve ángel mueve que se pega bueno aquí tenemos al pinche ángel moviendo ahí joder ángel pero metele mas garbo mas sombrío mueve 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 que se pega que se pega miralo miralo con que saborillo ay mira menuda mierda de pechugas que se deshace y joda como he llegado ángel yo pensaba que ya sabes el capo alineando también sabes como hubiésemos solucionado esto si hubiese venido a comprar pero es que pero a ver si yo no fui a comprar la idea era que íbamos a ir a comprar pero dijiste ayer no mañana esta todo en paella jose ma te vienes mi hijo no si yo la cosa pensé en plan le voy a decir que me compre unas pechugas tío jose ma no había mucho más que eso por eso digo pero que no se porque se están porque se están acachos y se digo tío que si este es nuestro ídolo serian ultracinas como que vuestro tío jose no 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 te voy a decir estas recorriendo un camino que alguien ha recorrido antes que tu y salió mal y salió mal el cambio de hazgar tuvimos una vez una persona que empezó simplemente viéndonos empezamos jugando una partida de rol que esta recorriendo el cambio de hazgar empezamos jugando una partida de rol que broma eh porque te voy a decir pero yo te lo digo empezamos jugando una partida de rol y empezó a ver nuestros streamings y estaba ahí a coche dándolo todo no se que no se cuanto y comenzó a fritear la cebolla como te crees que se frie la cosa pero mas porque se esta quedando pegado dice como ha pagado que le entretengamos y... como ha pagado que le entretengamos y... si estaba el chaval este venia y tal que de parecer mucho cogia confianza y entonces era un momento jajaja que tonto eres no se que jaja oa eres un man entonces... la confianza de asco y pasó del comentario de guate bien juegas al comentario de que me cago un puto mal y acabamos mal acabamos mal en el baño cagando acabamos porque era... al final se hizo mucho en el baño creo otra vez la media luna esa... estaba... estaba potente yo os puedo hacer un simpa de eso eh así que sobre todo bigotillo recuerda que nuestra habitación es de hambre 100% profesional lo mas probable es que a alguien le toque un cacho mas pequeño que otro pero no pasa nada dice bigotillo es que se... dice bigotillo que suele... que suele ir de brome que no... que lo dice a ese nivel ¿eh? que eso... espero que en verdad espero que en verdad espero que en verdad es que entre broma y broma la verdad es que va... pero si el es todavía mas mal se murió no se cuantas veces en el muestro su simpa ¿en que? si te llevas como 56 muertes cuasta se te esta pegando la cebolla ¿no? se te esta pegando la cebolla ¿no? se esta parrao se esta parrao se esta parrao pues rayan atento a lo importante si coño a ver tu plantas el jamon de york pero el jamon york claro... a ver de normal se le pone jamon le voy a poner ahí ¿no? que yo me he extrañado cuando he visto el jamon de york pero bueno no pasa nada no se puede enchufar la interna no se puede enchufar la interna no se puede enchufar la interna es que para dar un poco de luz que no se ve tío le vamos a poner dos porque aquí en la villa games no escatimamos el gasto ¿vale? o sea se trata el foco ese que hemos pagado Theosub que ha pagado bigotillo si el foco con ese dinero eso son mezclas ¿eh? pone así y ahora necesito un cacharraco de metal aquí mismo cuidado ya esta ahí esta venga aquí retiramos el foco y aquí se pone ahora esto bueno que va a salir ya la cebolla pues se llama algunas declaraciones esta de puta madre pero la has probado yo es que es que es que no me he fido del negocio o sea si un es como un drogadicto no un drogadicto no perdón un camello si un camello prueba la droga que vende lo hace negocio no estoy llamando no se que le ha pasado el chat tío pero se ha hecho como mas pequeño ángel mira que el chat se ha hecho mas pequeño tío y se cortan palabras tú no ah no lo siento chat ahora nos podemos leer coge tu móvil que peñazo vale ostras ahora ahora esa esta buena 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 gracias esto esta al minimo no? si esta al minimo a ver que dice por aqui la gente mi gente que dice por aqui a ver a na 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 francalidad a ver si necesitas que que tenemos un poco de puta madre pues claro que es un poco de puta madre dice carmen que con una cebolla sobrará pero es que cariño parece mentira que me conozcas ya alguna declaracion que le quieras decir nunca hace falta nunca sobra nada nunca sobra nada quizás pechuga que no se desmigue pero pero nunca mira a ver espera a ver técnicamente que coño estas haciendo loco esto es un cachopo colega a ver que pongas poco un tristocho técnicamente asi es como funciona un tristocho vale? osea esta todo cerrado sabes que se te va a desmontar cuando lo metas en aire ya por eso normalmente se congela una espátula sabes lo que te vendría bien para que ese desmonte? palillos no es mala idea todo esto es una espátula espera espera esos no son los palillos ah perdón y toma no es mala idea unos palillos una espátula algo grande estamos aqui buscando el bolsillo de laimon no hay manera pásame esa tio por el deja escribir cosas coño que me compute esa esa no pasa nada aqui ah aqui se aprovecha todo aqui se aprovecha todo si yo que te apartaras porque se lo van a echar al aceite ostia pues si la mente es razón yo me quemo pues el equipo equipo pero vamos para aca voy a quitar como son tristochos que poco esta no se como me ha salido no ha salido lo que pasa pero escúchame como lo pincharas hijo de puta pinchalo por los lados como si fuera un libro chicos preparad las F vale las F preparad las Fs mira pues si mira la verdad es que cerrarlo asi no es mala eh joder y el que no se cocinero soy yo sabes tocas de los cojones Maribel pero es que yo nunca he hecho un cachonco asi pero no has hecho nunca libro ese animal libro no no has hecho nunca lomo relleno de queso ya estamos el hito no el hito no el cocinero dice carmen que al menos el titulo por hacemos tristochos y sale mal 100% real en este canal no se nos lleva el clickback pero si no es clickback sale mal esta saliendo muy mal no es de momento esta saliendo bien si vamos porque le habia la idea de los palillos esta saliendo bien esta saliendo bien ay que no puedo aguantar el movil que me meo tu esta saliendo de puta madre vale que me te va a salir el huevito oye saco un platito para de atrás estas de pollo hijo de puto ose hermano lo has trinchado bien el pollo eh esta bien esta de puta madre esta de puta madre te montaste mi pollo echate para atras echate para atras que viene que viene ahora toma ángel pinche joder pero si el no iba a adelantar cabron claro va a morir al fuego de la muerte bueno josema mira yo mira yo los palillos no es un palillos es un pextoto es un pextoto es un pextoto viendo los palillos rebotados jajaja los palillos y la juiciot hay que me lo hago tío bueno pero esta consistente mas o menos esta consistente pero porque no palillo ¿Por qué es que se desmonta con él y no sé qué has hecho? Bueno, hay 50 personas viendo esto, Josema. Ojalá. Ojalá una raid, ¿sabes? Te pondrían nervioso. ¿Más? A ver, Josema, que va a hacer la segunda ronda. Chicos, si tenéis amigos... Todos podrían pelear. Pues pelear, podrían decir, Josema, tengo los cachos, pero de repente alguien plazo y todo. Josema, tírate que... A ver, Josema, entonces la técnica, ¿cuál es? Mira. Bueno, menos. La técnica. Que se vea bien en cámara. De primeras. Limpiamos el pozo. Aquí os estoy enseñando a hacer las cosas si os salen mal. ¿Me subo un poco? ¿Vale? Ah, me subo un poco, ¿de verdad? Sí, un poquito más. Es un móvil. ¿No es un poco? Mira, aquí son trozos de pechuga. Tú lo abres. Lo abres, no lo desmontas, como tú. Es que eso viene luego, compañeros. El de montarlo bien. De normal, esto de aquí es una pechuga. Pero bueno, bigotillos. Esto. ¿Qué quiere que nos comamos un palillo? No, eso es Carmen. De normal. No, pero él dice ojalá. Ah. Silencio. De normal, esto de aquí es una pechuga. Un pechuga de pechuga. ¿Qué pasa el problema? Que viene con DLC. ¿Sí? La cechuga de Ubisoft. Que parece saca de lo... Exacto, parece saca una pechuga de Ubisoft. Es con la cabeza. Es la cabeza de frío. Vale, cogemos. Oye, Cosema, ¿cuánto hay que poner en lo otro? ¿El qué? ¿Me ha quedado en la vuelta eso? A ver, señor. Eh, dale la vuelta. A ver, ¿cómo Ángel le da la vuelta? ¿Qué tiene palillos? No, no me voy a dar la vuelta. ¿Qué le das tú? ¿Cuál es de mierda? Voy, voy, voy. No me voy a dar la vuelta a esta mierda. Este es tu hijo. Bueno, viene un buen tintercito el canal, ¿vale? Ay, por Dios. Cosema, ¿qué está corriendo al frente de los botones? Bueno, se viene... ¡Ea! ¡Una! ¡Ea! ¡Una! ¡Una! Hostia, pues huele muy bien, ¿eh? Escúchame, tiene una pista que te cagas. Sí, sí. Bueno, ¿vosotros qué creéis? ¿Que tiene buena pista o desastre? No, no. No, pues no comes lo que me aportará. Sí, ahora. Hay lentejas, si quieres. Viste, bigotillo, que esto es un tutorial de hacerlo mal, y que si lo haces mal, es que lo estás haciendo en el tutorial. Oye, ¿tiene cerveza? Ahí, José. Ahí, José, mal. Nelly, chúper. Bueno, hay que hidratarse, ¿eh? Hay que mantenerse hidratado en la cocina, que hace mucha calor. Esto te mantiene alerta, porque ya sabes que es un músico. Sí, pero si está borracho. Al contrario. Si está borracho y la demanda... Pero escúchame, ¿no te dice cuánto tiempo que tiene el cachopo, José más? Muy feo, muy feo. El cachopo, ¿cuánto tiempo? Tristocho. Mira. El tristocho. Cuando veas que está muy dorado... ¿Estos de esos tiempos, cuánto es? Tiempo. José más no sabe calcular una unidad, ¿eh? Lo que te duele no es cerveza. José más Estados Unidos. Entonces sí que hace el cuadro me tengo que ver cuatro cervezas, ¿no? Esto es un fiel. A ver, a ver. Ahí la cebollita. Dice Carmen que se esperaba que fuera a salir peor. Se esperaba que fuera a ir peor, si no me ha visto un compañero. Es que no me apaño con eso. Pesa cinco, tira así, mira, tres pies y dos pies. El problema es que todo el año Sandraos, todo el año Sandraos tiene pies. Vale, me metemos ahí el TLC, de pechuga por pechuga. Vale, a morir. Y a los palillos. Oye, me parece que va a faltar... Me parece que va a faltar... Arita. Pechuga. Pechuga. Pues con él no va a cenar. Porque él no decía que iba a ir. No me dice, bravo. Oye, yo sí que voy a ir a poner. Tío, ¡guau! Que bien que compré dos. Claro. ¿Hay algún barbón? Dijame que se va a haber pechuga para dos. Eeeeh... Y bigotillos... ¿Es que ese que ha hecho el pollo va a pechuga para siete? Bigotillos dice... Claro, bueno, pues ahí come uno. Dice bigotillos... ¡Ay, que lo estoy poniendo en el de mayo! Y digo, coño, me estoy pinchando, claro. ¿Dónde hicieron los palillos? Por ahí, cuando vayas a comer los palillos los palillos los quitas, ¿eh? Es que el precio me va a poner tragar sin querer. Oye, Josema, ¿eso cómo va? Yo sabía que hay un platito, ¿no? ¿Habrá que emplatar dentro de poco? Claro, claro, hay que emplatar. En mesa uno están pidiendo la comanda. Dirá mesa uno que me come los jocones. Pero ¿cómo vienes a hablarle a la gente de tu restaurante así? Esa gente está esperando que le des de comer. Chicos, chicos, la ventana está abierta. Los del traga escuchan. ¿Con la madre? Dice Carmen que lo salga más pequeño. ¡Ya es tarde, Carmen! ¡Ya es tarde, ya es tarde! ¡Ya es tarde, Carmen! Ya está. Vamos, que se mira aquí el emplatado. A ver, a ver. A ver ese colorcito que ha pillado. Ahí, primera plana. Vamos para allá. Le damos la vueltecita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mojo! Que se le quema. Menos mal, que le he dicho que había que sacarlo. Ahora, una vueltita más, así y ya está. Ángel. Hacer platos. Un plato con papel. Voy. Bueno. Vamos a ver ahí. Yo creo que está bien tostado al punto. Un poquito más se va a hacer el pollo del KFC. Pero bueno. Estamos ahí viendo al cocinero y al pinche pendejo. Pero ¿cómo lo vas a poner ahí, animal, si eso es de hierro? Puedo desmontarme, a ver. ¿Tienes más papel? ¿Tienes más papel? Eh... Sí. Por esto en directo nos recordarán lo que somos. Dice Bigotillos que en la frase que ha dicho Cosema es muy común trabajando en bares. ¿Cuál? ¿Cuál? La de que no es para el culo de la mesa. Comerme los huevos. Que no me irás a moverlo de ahí, ahí. ¿Cómo? ¿Qué es así? A ver, a ver, espérate, espérate. Voy a hacer así. Una. Dos. Ya. No lo saques en directo. Se le está escapando la tetilla. Va a venir la policía de Twitch. Dice Carmen que nos puede haber hecho pollo del KFC. Que sabes hacerlo. Podrías haber hecho pollo del KFC. Y que se va a cenar. Comí hace poco. Que se va a cenar, Carmen dice. Cosema, ¿Algo que le quieras decir? Que se aproveche. Que luego vuelves. Y con el culo que eche. ¡Hala! Bueno, entonces, Cosema. El primero, yo creo que... A ver, sí. Está bien texturizado, ¿vale? Eso es un palillo. A ver, pero mirad los palillos. Luego hay que quitarlos. Pero tiene buena pinta. Tienes un cuchillo para ahí. Para pincharlo un poquito. A ver qué tal. No pinches eso, por favor. Que se te va a repetar. Cuidado. A ver, está... Sí, yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo lo vimos? Está de puta madre. No me jodas, miradlo. O sea, ojo que hay, pero... ¡Ojo! A ver, el pollo del KFC... Ah, ojo de buen pulmelo. No, de otra vez. Dice... 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 Que se va a... Como dice, si salía a parla. Dice... Que se va a... O sea, Carmen en Gema. Ay, es verdad, pollo. Dice Bigotillos que le enseñe la receta del KFC. Eh, Bigotillos, es que... Esa receta... Qué suerte que al verano del día de hoy nuestras novias han estado ahí apoyando. No, no. Pues esto es suya. Es mi. Ay, la cebolla. Ay, la cebolla que no... ¿Qué es la cebolla? Lo prometo. Éxame para atrás. A ver, ahora que José me vaya a meter el segundo, enfocamos ahí. A tupe. Ay, Madiú. ¿Qué has hecho? Un macho que chupa. Mira, dice Bigotillos que en la ocasión barra te he dicho. No, el KFC ya lo he dicho. Al final hemos encontrado en la receta. Bueno. Sí, sí, la receta es... A ver, a ver, a ver. Todo el mundo sabe hacer el KFC, pero un tío probó hasta que encontró exactamente el sabor del que se le encontró. Y es exactamente el sabor. O sea, todo el mundo sabe hacer, que el hermano viene lo mismo y tal, pero no tiene mucho aquí el sabor, porque se le encontró la receta de la CFC y el sabor. ¿Cómo se llama el tío ese? No lo sé. Te lo voy a decir. Has puesto el pollo debajo del 28 y se va a enfriar enseguida. Dice Gema que cuando le haces una tarta. De queso. ¡Uh! Estaba pinchada bien. No pasa, no pasa, no pasa. Esto era un momento más tenso de la cocina. Que la semana que viene podrías hacer una. Ahora no estás mal. Ahora está nervioso. Ahora está jugando a que no se le desmonte el Frankenstein. ¡Mueve, socorre! Mira, mira, mira que garbo tiene Ángel para mover las cosas. A ver Ángel, ¿sondía la cámara? Sí, así, así. Sondía un poquito más. ¡Ah, perfecto, perfecto! Mira cómo lo mueve conciendo. ¡Joder, qué puto asco! A ver si se me va a desmontar. ¡Joder, qué puto asco! Es que tampoco lo pueden mover mucho. Que si no se me convierte en dos. Bueno, a ver, José me va a desmontar aquí el tercero. ¡Hostia! Es que... El tercero ya es un reto, ¿eh? O sea, no me jodas, mira. ¡Hemos bajado a tres espectadores! El de Odíos, Gemma y Carmen. Pero es un puzzle de carne como concepto, ¿no? Sí. Sí. Tendrás que poner más palillos. ¡Hostia, puta madre! ¡Uma! ¡Una antena! Es que con él no ha separado el pollo. Con él lo ha reventado, que es distinto. ¡Chelo, follado! Que no cenamos a la tope, hombre. Y yo lo intento separar y vea cómo separar. Pierdas. Se llevan fraccionando. Oye, ¿qué tal el pollo con pincho? ¿Está bueno o no? Todo un poquito los pinchos. Hemos inventado los tristochos, desde luego. Hombre, más tristochos. Desde luego, ahora con más palillos. Tristochos 2. La película. Oye, esto se hace muy rápido ahora. ¡Venga, vuelta! Bueno, vamos a ver aquí, Ángel, dónde la vuelta. Tienes unas pinzas, eh, te lo he dicho. ¡Horlí! Es que sé que se ha gustado. Me he quemado. Pero es que es la cosa de ahí, dentro. No, debíamos tener un percance, aunque se ha quemado un poquito. Hay un palillo frotadito. No es un palillo, es un tozo de pechuga. Míralo, José Manuel. Un pequeño prank que es este. Es mi hijo. Está vivo. Entonces, ¿qué lleva esto? Pues si, seamos sinceros. Explícalo otra vez. La película acaba de llegar. Tú le pasas una foto de esta de profesor. Hay que suspender muy mucho, ¿verdad? Claramente. Bueno, ¿no? Si le paso a ese, puede pasar. Pero generalmente, a ver, os lo explico, mira. Necesita prender. Generalmente, generalmente, lo que es un cachopo se hace con un filete de ternera golpeado. Yo algún día quiero ir a probar un cachopo de verdad. Un cachopo de verdad se hace en un fripón. O sea, que cuando dices que... Escúchame, ¿nos vamos a estudiar? No, lo haremos mejor. Si queréis, a ver, vamos a pagar 50 con un cachopo. Vamos a estar con el ternera. A ver, a ver, que son muchos días, eh. Bueno, entonces... A ver, que yo quiero, cabrones. No me voy a dejar a mí sin cachopo. Se puede coger, mira, se puede coger. Una pechuga, perfectamente lo que es el lobo entero de un animal. Y se parte por la mitad. Se abre. ¿Alcolizado de un pollo? De un pollo. Un pollo. Se coge, se abre, ¿vale? Y esto ya se rellena y luego se cierra. Se cierra con un palillo, se remoja. Y luego ya se fríe. Y como es de puta madre, vaya. Oye, que yo quiero cachopo. Pero luego digo, generalmente, un cachopo... Ahí estamos nosotros tres aquí, vamos a abrir un melón que me parece muy feo. Te regalamos el nomás Skype, te regalamos el pato, ¿vale? Me diga a ver. ¡El cachopo! ¿Dónde? ¿Qué te quejas? Hay aquí un melón que no hemos abierto y que es el momento que logramos. Bueno, chicos, creo que se me acabaría el directo. Hay aquí una situación que... Porque yo, o sea... Dentro de las sinceridades, no, hombre. No me exigas. Ángel, Ángel. Dentro de las sinceridades, no, hombre, no hace falta que me hagáis regalos. Escúchame, Ángel. Yo estaba esperando hoy a que vinieseis con un paquetillo. Ángel, yo te regalé... Así que ya estoy yendo a la gasolina. Ángel. Y compranme una flora. Escúchame, Ángel. Yo te regalé hace seis años el Final Fantasy XIII. Sí, pero eso te vale por cumpleaños de aquí hasta... O sea, no te vale por tanto cumpleaños. No, no, ya estamos en paz porque desde ese año no me regalaste nada. Ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente. Bueno, bueno, bueno. Pero estamos en paz. Por ser más otra historia. Ay, mía, la puta penchuca de la mierda, joderga. Es que estaba muy congelada. No, no, no estaba congelada, la has reventado. Es que imagínate separar cubitos de hielo por lo mismo. Yo creo que eso ya está, ¿eh? Eso ya está. Sí, cuando está rojo... Josema, ya está, das el visto bueno. Dale la vuelta, dale la vuelta. Vamos a la vuelta. A ver, a ver. Aunque se quemará por segunda vez. Ahora lo veremos. ¿Está llevado? Está en la vuelta, o sea, sacado corriendo. Sacado, sacado. Corréis, sacado tú. ¿Qué pedo es un maestro? Vale, pues no acercamos. ¿Está llena titán increíble? Pero escúchame, ¿habrá que acercar la bandeja? ¿Está lo bueno? Eso voy a hacer, ¿eh? Bueno, bueno, vamos ahí, a ver. Ahora hay que dejarlo ver un poco. Ahora empieza a quemarse el papel. ¡Hay un palillo enganchado! Eso es un palillo que es enganchado. ¡Has pesado un palillo! ¡Madre mía, el último ganchopo que espera, tú! A ver, lo bueno, el último ganchopo que se va a la fecha reutilizado. Dios, se lo creo. Si es que parece sandía, tú, desde aquí. Dama el sabor. Es más asqueroso, pero dama el sabor. Dices que además se va a cenar. ¡Hala! No se puede cenar en condiciones. Todo el mundo se va a cenar en condiciones. Menos nosotros. ¿Y es que? ¿Por qué pensamos en hacer esto? La verdad es que José Manejo cocino. Y cocino con una barra de lomo y la metió en ese horno. ¡Que sí, que sí! ¡Lo hemos dicho antes! O sea, cuando es la vez que José Manejo voy a cocinar una cosa sin puta madre. Compré unas cosas, le metió en el horno y las ha cogido. ¡Es muy peculiar! ¿Una barra de lomo? Una barra de lomo que yo ya había cocinado en su momento. Que simplemente la coge, la coge, la saca y la saca. Y luego la saca y todo. Y luego la saca y todo. Y luego la saca y sigue. Pero que es por los tiempos, por los tiempos. Y yo por los tiempos, ¿será marito? Que no se te deshaga eso. Claro, tú lo que es menos tiempo es mirar. No se ha quemado aún. Pero si lo dejo más se va a quemar. ¿De esa canción? Bueno, José Manejo, si vas a hacer un cachopo de verdad el próximo día, invítame, cabrón. Y yo voy. Es un tonto, ¿verdad? No, es algo que saldrá lo mismo que eso. Supongo que el cocinero tiene que llevar el peor. Lo que hace las abuelas es que con el huevo que sale el rojo... El que reparte es el que se lleva la mejor parte. ¿Y tú lo repartes? ¿Qué no reparto? Esperate, ¿eh? Y José Manejo... ¡Horga! ¡Aceite! ¿Qué pasa? No, he metido el dedo... Y de repente digo... ¡Uy, este canto está! Me entiendo a mi dedo. Ya está el tal... Me tosta el dedo en el pelo, por lo menos. ¡Joder! ¿Y ahora vas a hacer otro? Pero si haces otro, tenemos un problema. Que habrá cuatro, entonces. Ah, no, somos cuatro. ¿Somos cuatro? Pero es un normal. El problema se acabará ahí... No, no, el problema es... ¿A quién le va a tocar ese cuarto? A José. A José. ¡Eh, eh! Yo me pido el segundo que ha salgado, José. ¿Quién ha comido más donuts? Mentira, yo me he comido uno. ¿Tú has ganado dos? Me he comido uno. Yo me he comido cuatro lunas. Si dividimos entre cero... ¡Que cuatro lunas, colega! ¿Que me voy a comer cuatro lunas? ¡Me he comido una! ¿Ah, sí, de verdad? ¿Te has comido cuatro lunas? Sí, ocho, ocho. Si te has comido una antes, luego me has hecho traer el paquete y te has comido dos. No, me he comido una. ¡Brayaan! ¡Una antes y luego otra! ¡Aaaaaaah! ¡Pero hombre! ¡Brayaan, ven que yo! ¡Brayaan, ven que yo! Esto es como en las casas de siete hermanos. ¿Eh? ¿Quién te llevó al buen aire? Esto es como en las casas de siete hermanos. ¿Quién te...? ¿Tenés siete hermanos que se ven en el infierno? ¿Por eso? Ángel. ¡Hostia, pero yo es que tengo el móvil! ¡Aquita por la tijera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Puede! ¡Tú también! ¡A ver, has metido el derecho al primero por ser su casa y por el gusto de este sitio! ¡Uh, puta madre! ¡Gracias! ¡Lo he comprado! ¡Se lo he comprado! ¡Ese lo he cocina yo! ¡Pero yo el segundo porque lo he cocinado! ¡Se lo he comprado! ¡Pues, escúchame, de tu y yo ya está! ¡No, no, no, no! ¡El segundo yo que lo he cocinado! ¡Y has dicho con el destromillo! ¡El tercero es el cuarto contra vosotros dos, dale! ¡No, no! ¡No, que el tercero se lo coman Corel, que ha reventado el pollo! ¿No es verdad? ¿El tercero es el cuarto? ¡No, o sea, nadie! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se ha acabado el diento! ¡Dice uno que cocinemos Kebab! ¡Pero a ti te toca eso que está ahora ahí! ¿Quién? ¡No, a ti te toca eso que está desmontado! ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? ¡A él le toca eso! ¡Pues, a él le toca eso! ¡A ti, Brian, te toca que yo también a mí! ¡Alguien dice, Kebab, please! ¡Pero que eso es culpa de Corel, no me jodas! ¡Que se lo coman a él! ¡Pero que va, por favor! ¡Pero que va, por favor! ¡Solo hay dos personas! ¡Solo hay dos personas! ¡Está él! ¡No me coge esto! ¡No me da más bollo! Bueno, pues sí, ya está, Corel, ese es el tuyo. ¡No, no, ese tío ya lo compito eso! Pensaba que ese era el tercero, tío. ¡Ay, a ver! ¡Cosar! ¡Escúchame, Corel, mitad y mitad! ¡Esto es un parillo revozado! ¡Hostia, qué huevo, comételo! ¡Mita y mitad! ¡Ah, bolas ha perdido, hijo de puta! Hay malas noticias para los creadores de listos. Pero, hombre, que estáis sujetando la cámara, cabrón. Ya veis. ¿Ves? Estoy haciendo hambre. ¡Ay! Hacían falta más pechuga. ¡Sí! Y habías visto que sobraba. ¡Joder, tío! Me he vuelto a morder. ¡Ah, pero que no hay para hacer uno! ¡Sí, es... ¡Un cacho del tuyo! Hay una esquina expresa, gente. ¡Pero vamos a ver! ¡Pero las esquinas son lo mejor! ¡Por favor! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se te va, eh! ¡Que se te va! Se despliza un pollo en dos minutos. Es lo mismo que el duro. A ver, ¿se va? ¿Dónde? Cuatro minutos. Mira. ¿Hace cuánto te lo has dado la vuelta? Mira. ¡Ey! Pues mira, pues míralo. Os voy a enseñar... ¡Gracias! 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 Os voy a enseñar a destrizar un pollo, ¿vale? En condiciones. Imaginaos que esto es el pollo, ¿vale? ¿De paldas o de cara? ¿Cómo está el pollo? No, perdón. A ver, déjalo hacerlo, ¿vale? Esto es el pollo, ¿vale? Perfecto. Tú primero... Cortas cabeza. ¿Y si me lo venden limpio? Cortas espalda. Pero tú te vas a comprar un pollo entero, porque estaré más barato. Cortas espalda. Vas metiendo el cuchillo... ...entro lo que es. Las costillas... ...y el tórax. Y por aquí también. Lo vas abriendo como si fuera... Un pollo. ...el águila de sangre de bichos. ¿Vale? ¿Pero cómo lo abres entre las costillas? Y esto te lo abro. Tranquilo. Luego, si tú lo que quieres... Esto es de huesar. Cortas por aquí. Abres. Pelas huesos. Déjate de mierdas y arma eso ya. Y lo mismo aquí. Cortas patas y ya está bien. Arma eso, anda. Es que eres un demasiado compañero. Y de gomas. Bueno, si lo vamos a ver a aquel señor. ¿Qué quiero pasar? Pero escúchame, eso no me parece justo. ¿Sabes que chinchetas y... ...y gominalas? ¿Qué chinchetas y lápiz de cera? ¿Otra cosa con la chincheta? ¡Oh! Gracias. ¿Por qué no la comemos? Cuidado. A ver, cuidado. ¿Me han echado palillo a eso al final o no? Ahora viene el palillo. Si el que hacen las heces, el que hacen es que no hay que montarlo, que no hay pollo. Hay pollo, hay pollo, hay pollo. Lo que pasa es que está muy disperso esto. ¿Cómo lo vas a montar, José? ¿Qué no hay pollo? ¿Qué lo vas a hacer con la mitad? ¿Cómo no hagas un sándwich? ¿Sabes lo que tiene que ser? Yo estaba tranquilo y de repente he vuelto a recordar a mi gente. Bueno, pongo este pa' Brian. Pero escúchame, ¿cómo que es pa' mí? ¿Qué es eso? ¿Qué es pa' Jorge que lo ha reventado él? ¿Y yo? No. Yo he luchado por despejar la pústula. Esto fue la braujala. ¡Pobre hijo de puta! Por esto te despide. ¿Qué es? ¡Ay, pelo! A lo mejor es de Ángel. Era muy corto. ¿Qué? Pues entonces tienes que comer colegio así. ¿No lloro de sillas? Pues nada, ese es pa' para el que toca pelo. ¿Por qué la gente le ha tontado todo esto? ¡Qué asco, tío! ¿Por qué es incisible? ¿Un pelo de mierda? Voy a ir con una uña uña uña. Voy a ir a agarrarme el palo. Voy a empezar. Compañero, si me sale esto... Espera, espera. Eso no hay que grabarlo. Es que pasa una hamburguesa, José, más rellena. ¿Tienes panetillos para hacer hamburguesa? Dime que esto no es un pelo. ¡Ay, pelo! ¿Qué ha sido eso? Me ha tirado. Me ha tirado. Me ha tirado aceite y me ha tirado en la mano. ¿Puedes? ¿Puede ser que haya faltado? Joder, ¿ha salido una hamburguesa de mi boca? Mucha bien, Ángel. ¿Allí en... ¿Cómo? ¿En Morelia? Que me acaban de decir, la madre. ¿En Morelia donde nos vamos, no? Sí, espera que te lo digo. ¿Allí en Morelia? ¿A Punta o a Morelia? A Cuenca. A Cuenca. Allí a Punta donde nos vayamos. No sé ni dónde nos vamos. Santa Cruz de Moya, en Cuenca. Santa Cruz de Moya, exacto. Allí a Santa Cruz de Moya, cuando nos vayamos, tenemos que grabar todos los vídeos de la cocina y definirnos. Sí, sí. Y luego lo subimos. Dice Carmen que cómo vamos. No, no... Vale, sí. Eh... Josema, no retas ese momento. O sea, ¿cómo vamos? Graba eso, graba eso. ¡Uff! ¡Brayal! ¿Está bien? Sí, pero... ¡Brayal no, por él, Josema, por él. De repente, ni mierda. Josema, no, es el hijo puta, ¿eh? ¿De repente hay que irme lo de eso? ¡Ee, ha perdido tú! Josema, yo lo perdía, voy a mí, hijo de puta. Josema, ¿qué te está haciendo de cámara? Josema, a ver, no hay un cuchillo. Eso, falta la luz, falta la luz. Falta la luz, falta la luz, falta la luz. Sí, la luz que te voy a dar de la hostia que te voy a meter. A partir de ahora no puedo utilizar esta mano, a partir de ahora. Josema, no me está... ¡Ay, tío, por ningún! Solo que está utilizando el cebollo para fusionar las cosas. Dice Carmen, ¿qué es eso? ¡Pirazo Frankenstein, colega! Vale, bastante rico, Josema. No, no, este para ahora ya. ¡Una polla, que yo no me voy a comer eso! ¡Eso es de Corel, que va a reventar el pollo! ¡Tú has perdido tanto en la parte de comer... Pero eso tenía un pelo tuyo, eso tenía un pelo tuyo. ¿Qué quieres? Esta sola, esta sola. No, ese más, porque estaba al final. ¡Hostia, esto está que arte, hijo de puta! Es que vaya, esto casi hecho por el, hijo de puta. A ver, ¿lo ha hecho tú? Es que no hay por dónde cogerlo. Es que no hay por dónde cogerlo. Positividad, positividad. Es como una burguesa. Tú ni siquiera no puedes coger mucho porque te pincha. Es una trampa. Es que es un palillo con tristochos. Con tristochos, tío. Este es el tristochos palillero. Esto sí que es un tristochos. Es una subvariante. Esto es lo que pasa cuando pilles la sombra. ¡Uy, puta colegada! Vamos, jodemos y miedo. Escúchame, tío. No hay dolor. ¿Cómo se puede sentar al menos? No hay dolor. 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 ¡Brian! ¡Brian, mis cojones! Que no hay que decir correr. Mira, te lo vas a gozar, chaval. Sí, sí. Escúchalo. Escúchame, pásame el número del dominos que me voy a llamar una pisanda. Joder, pero si tiene una pinta. Mira eso. ¡Ay! Si es grande y todo. ¡Cómetelo tú! No, no me toca. Entonces no digas lo que no te va a comer. Eso es así de simple. A ver, mira, Brian. Voy a intentar hacer un experimento. ¿Vale? ¡Cállate! ¡Ah, ya dice! Brian. Escúchame. ¿Te intentas hacer un experimento porque ese te lo vas a comer tú? Si me dais un cuarto de... Pero es que no me quiero comer eso, me diría un pelo. ¡Brian! Me lo como yo, me lo como yo, si en ese mozalto soy un yorica. Soy un yorica. ¿Me lo como yo? No, no, no es la gran cosa. Escúchame, si ya sé que soy un yorica. Pero es un yorica. Y no había pelo. O se me ha ido que saca pera. Este estaba bajo el pelo. Estaba debajo del pelo. Mira, yo creo que si cada uno del subgrande cortamos un cuarto y se lo damos al de este pobre hombre, tenemos para todo. Este pobre hombre, dando ya por hecho que no lo vas a hacer tú. Ya está, que me lo como yo, que me da igual. Es que mira el tamaño de ese. Mira el tamaño de estos. Es verdad, es mucho más justo que yo me quede con menos. Estoy yendo puesto la casa. Es verdad. ¿Tienes yendo puesto? Es que hay que estar ahí en la compra. Es verdad, es mucho más justo que tú te comas de más tarde. Es verdad. Pero si no te vas a alguien entero, ¿dónde te va a entrar? Ahí no te entra, mira esto. No saques buche, no saques buche, ¿eh? ¿Por qué? No tienes una guerra que no puedes dejar. ¿Vas a hacer bolitos fritos? Voy a intentar. Dice Sol que cocinamos. Osema, miras a hacer lo que estoy pensando, lo que vas a decir, estoy pensando, ¿no? Sí, que sí. ¿Vas a hacer fajitas? Más huevos, te falta más huevos. Sí, sí, te falta más huevos. Pero bueno. ¡Más huevos! Joder, tranquila, acá. Hay más huevos ahí. Se me ha grabado un o dos. Dice Sol que cocinas muy mal, José. ¿Qué? Sol. Pero que eres muy guapo. Sol. Sol no te están ganando a ningún punto, ¿eh? Que cocina mal. ¿Me has cocina mal? No. Sol, estás... Oye, eso no lo has cargado demasiado para redondearlo. Vale, vale. El cocinero es tú. ¿Y los huevos? Yo no sé. ¿En la nevera? Es que el cámara está delante y tengo una mano menos. Una mano menos. ¿Están aquí fuera? Ah, es verdad. Me dijo que se llama que los dejara fuera por si lo necesitábamos. Pero no están templados. Pero no es malo que estén fuera. ¿Cómo se abre esto? Ah, así. Joder, ¿has abierto una hueva en tu vida con él? No, porque la huevera está inerente a la nevera. Está perfusionada con la... ¿Con una mano de logo? A ver, el cámara necesita un poquito espacio. Ay, mira ese huevo nadando en roña. Pues eso no inspira... Osema, si sale plumas, están hablando de los cadáveres de sus amigos. De sus hermanos. Mirad el lado positivo. Luego, con lo que sobre aquí, no podemos hacer una tortilla de puta madre. Lo que sobre se va a la puta. Lo que sobre se va a la puta. Con ella, acércate. Con ella, me he quedado muerto. Le he dado vueltas 80 veces. ¿Ya se ha hecho por el pols? Sí, sí, por él. Le voy a placer ella. Por él, por él, ayuda. Este te está atacando el pelo. Se está atacando el pelo. Por él, deja la cena. Yo no me pongo un trato ahí. Sí, confía en mí. ¿Ponlo en esa esquina? Sí, de hecho voy a colgar este mejor. No te preocupes, hombre. No te preocupes, la primera vez tenía lo que me hiciste. Eso dicen todas, no te preocupes. Esto te va a doler. Es que el problema no ha sido eso. Ha sido que luego has dejado la herramienta muy cerca de mi madre. Ya, ya, ya. Vamos a traerle a nuestros errores. Dice, dice Carmen que tendría que haber venido a ayudarnos. Bueno, pues lo siento Carmen, pero no había más. Pa' más. O sea... Pero pa' ir pa' más, no se siente lo ando así. Espero que no sean palillos carbonizados. Cebolla, toda la que quieras. Ahora, pollo... No, no hay. Este, este, este... Este es súper cansado, ¿eh? Es que cocinar y grabar es cansa. Yo, juntas que aquí... Estás siendo súper cansado. Llevo ya aquí dos horas con la cámara ahí. Más que los 80 de granjada. A ver, Joséama, ¿qué estás haciendo? Es que hay muchas... Ya se lo he dicho yo. Sí, yo también te he dicho. Joséama, ¿qué estás haciendo? Espera que te pongo el foco. Dame un segundo que no se ve bien. Sí, pongo el foco. A ver, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, ¿qué es ese experimento que vas a hacer? ¿Una fajita de queso? Voy a hacer el rollito trifacho. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, perdón, perdón, me voy a callar que... A ver. Oye, me hace falta el producto de cerveza. El rollito de vos. Tú también, me lo dejas un montón. Camarero, más cerveza. Exacto, por favor. Eres consciente de que no lo ha cerrado por los lados, ¿verdad? Por eso le estoy poniendo esto. Dice Carmen que es un flamenquín. Es un flamenquín. ¿Qué es, Josema? Ser sincero. No voy a decir nombres. Que luego vienen todos a mí. Josema. ¿Aquí los hombres? ¡Madre mía! ¿Pero qué haces? O sea, que lo vas a empanar también. Tócate los cojones, Maribel. Ay, cariújo, si te punta. ¡Compañero! ¡Compañero! ¿Pero, Josema, eso que es un flamenquín con pichos? El no pasarán, los tíos se llevan a la puerta a ver no pasen. El no pasarán. Bueno, no, bien, si es. No, no. ¡Una, dos, tres! ¿Dónde está Ángel? Ángel, que se te quema el no pasarán. Buen nombre, ¿eh? No pasarán. Pero uno, si es lo que pasa tan dulce. Es un flamenquín con pichos. El no pasarán. Se llama no pasarán. ¿Por qué es como una barrera? Sí. Porque sí. Marce, Marce vale darle la vuelta, en serio. Corre. ¿Vas a hacer el otro? Sí. A ver, Josema, ¿qué lleva el no pasarán? Mira. El no pas... Compañero, con más cuidado. Con más cuidado que se me rompió el no pasarán. El no pasarán han pasado. Han pasado, han pasado. ¿Qué han pasado? Por el infirma se puede pasar. A ver, Josema. Mira. A ver, dos lonchas de jamón yornos. ¿Qué haces? Ha vuelto bello diciendo que ya cenáis y nosotros seguimos así. ¿Te lo haces? Las dos y diez y media. ¡Oh, Dios mío! 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 Que no. Esto del lado se está acabado. Me ha asustado. Ya, ya viste. ¿Cuánto tiene y cuánto me ha llevado el morir? Esto iba a ser una hora. Te lo he explicado, hombre, Josema. Jamón de york. Jamón de york. Queso y cebolla pocha. Pocha. O sea, que sobra cebolla por todos lados, ¿no? ¿Queréis que haga un megano para sacar? No, nada más, nada más. O sea, entonces... Escúchame, hazlo jugarruple, Josema. Me cago, me cago. Me cago, Dios. Josema, ocho lonchas y lo metes ahí. No me tiendes. Pero ese comporta ahora mismo. Como un niño de primaria de... Vamos a meter cosas en un sitio. A ver qué pasa. Sí, como... Mira, mejor me haga ya. No tengo que meter cosas. Una, dos, y... ¡Adiós! ¿Viste el bigotillo si falta carne y si nos estamos poniendo más cachocos? No, hombre, los cachocos están aquí, mira. Pero bueno, me haces la vuelta a eso, compañero. Espero que no le pueda. Os toman. Cambie la boca. Tío, ya se está liendo, mira. Ahí tenemos uno, dos, tres y cuatro. O sea, el último ha sido un espectáculo total. Pero pasa que... Este sí que me ha cojado un gato. Aquí tenemos el Lopasarán que estamos haciendo ahora. Y bueno... Aquí viene la magia. Yo creo que si viene aquí el chef de cocina de Josema, nos va a partir las putas piernas por todos lados, pero oye... ¿Algo que quieras añadir, Josema? Te parece que falta cerveza. ¡Camarero! La cerveza. No grites. La emoción. La emoción de momento. Que esto ya está en la polla, básicamente. Oye, ¿por ahí que está soltando aún la media luna? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Dónde está, por ahí? No sé. Llámate. Aquí no. ¿Por qué? ¿No hace falta que esté aquí? No hacemos falta todos. Vamos a ver qué tal sale el Lopasarán. Necesito a otra persona que haga del otro lado. Para mantener a la República Unida. A veces hay que... Mira, coge lo del medio. Ya, claro. ¿Tú crees que es la mejor idea? Sí. Cogelo de un lugar que no existe. Sí. Se va a partir en dos igualmente. Ya, sé. ¡Cuidao que viene otra! Josema, que me besito a llegar con esto. Y te llamaba con él. Voy, 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 voy. Pero, güey. No me da para aquí. No, no, no. Que me han entrado todos los republicanos. Todos los rojos. ¡Ahora! Estos son mini bocaditos de no pasar, no te preocupes. No, no. Deja eso. Deja eso, anda. Deja eso, deja eso. Eh, pues tengo buena pinta los rollitos. Son los rollitos que se come el Liff. ¿Quién? Liff. Se come un rollito. El Liff. La danza del... ¡Joder! ¡Ah, no, no! Que se come en rollitos. ¡Claro, claro! Que va al sitio este a probar los 10 rollitos. Los rollitos. Se lo roba, José. Quiero grabar tu rama, que este ya está a la joya ya. Gracias. Espera. ¡Hola, queridos espectadores! La cámara ha cambiado de manos. De Brian a... ¿Tú qué es el aparato? Literalmente estoy al aparato ahora mismo. El aparato que graba. Ah, viste como guapo. Quiero aprovechar para recordar cómo en Morella, Sofía cocinó para 8 personas y en ningún momento hizo este desastre ¿Qué se ha quedado por aquí? Me parece que es un desastre. Esto es una cocina... Esto es luego el que lo limpia quiere llorar. Yo lo limpio. No, no lo limpia. Esto es un caso. Yo lo limpiaría, pero... ¡Pero! Eso es el que cocina. Eso es el que ha hecho daño. Bueno, Tomás echaba aceite en la mano. El grupo está en meter así y girar a la vez. No me digáis... Ni a las tantas de los caídos. Sol se ha ido porque hace un Dragon Ball Super en Boeing. Sol, Dragon Ball Super es una basura. La animación es una puta mierda. Yo no había visto Dragon Ball Super todavía. Y el otro día, en Boeing, vi un capítulo y lo quité. Era ya en el torneo. Estaba el señor calvo que es super fuerte. Se va a caer. Calvo que es super fuerte. ¿El del otro universo? Tiene un nombre. Parece un extraterrestre. Y es super fuerte. Jiren. Jiren. Estaba Jiren pegándose... No, estaba Jiren mirando. Mientras Vegetta se pegaba con unas ratas raras y la animación era tan penosa que quería llorar. Chicos, tenéis que ver esto. ¡Una! ¡Una! ¿Vas a emplatar? ¡No, no! ¿Qué emplatamos? ¡Una! ¡Oh! ¡Y tres! ¿La acabará en el protagonista? Sí, es que tengo un río de las tías en la mano. ¡Qué complicado trabajar con esto! Aunque no tenemos cebollas más picadas. Pero si extrañamos algo de aquí es que te la bomba al súper duele. ¿Te la llevas en las manos? Como va a ir a tu casa a ver. Llevo a casa. No vale. ¡Pues dos mitos apuntos! ¡Uy! ¡Mira lo que tengo cebollas! Oye, ya que estamos pidiendo cosas ¿Quedaría tu hermano si encontras un cachopo de señoras de guías? Un cachopo. Allí, sin orden... ¡Pum, pum! Si lo rebozamos, fríe. Y bueno. Pero... A ver, bueno, mi hermano... ¡Aaah! ¡No quiere salir! ¡Le ha atrapado! ¡Bueno, ha dado ansiedad! Te lo prometo. Me da ansiedad cuando... ¡Me tío, han sacado ganchado en su brazo! Eso me ha dado bastante ansiedad. Sí, me ha dado ansiedad. ¿Se han apretado las piernas? ¿Eh? No, esto por eso. ¡Apretado las piernas! Bueno. ¿Tú crees, Josema? Señoras, tía está cansado. Voy a devolverle al tabú. Al pegué, pero no. ¿Qué? El cachopo se llama más frío, gente. Eso ya está frío. Oye, los rollitos están de puta madre. Caen, pues. Bueno, Josema. Estos rollitos... Al final son las cebollas y los pollo. Podría haber sido al revés. La cebolla que sobra se pone... Se pone para mojar el pan. ¿Pan, pan, pan? ¿Tienes pan? Sí. ¿Te está la coja? Se reboja también. Lo rebozamos. Como me congelo, igual que las pechugas colines, la he mojado. Es cruel, pero te doy la razón. ¿Qué se siente al ser un cámara descansando? Buah, estoy hasta la boya todo, o sea, mira, me estoy en tornojo Normal, estás delante del fuego ¿Hasta la boya de qué? De sujetar la cama de los cojos Hostia, me he mordido otra vez Pero si no has hecho nada Pues si te he hecho me he mordido siete veces, ¿te parece poco? No has hecho nada por la patria ¿Cómo que no? La vez es un chuchete Tenemos un plato de estos que giran para poner cacho, pues girarlo y... ¿Qué? ¿Cómo que no? Se llama si he puesto los mejores nombres El Tristot, el Tristotcho El Tristchocho Y él no pasará También lo han pasado, pero bueno La vuelta, la vuelta Está blanco Pero, ¿también has puesto palillos ahí? Claro Esto es como comer pescado con las espinas, pero peor Sí Quieto, va a chorrear todo el suelo Madre mía, el desastre Somos cuatro, hay cuatro Pues está bien Somos cuatro, hay cuatro Yo me viro el primero que ha salido por aquí Oído Cocina O directamente oído Pero, también Acude, sacude Oh, nivel de batería, el 15% Oh, Dios mío Josema, tienes que terminar con esto ya Quedan tres espectadores Quienes son Y llevamos ¿Cuánto tenía que durar Josema cocinando? Media hora porque íbamos a comer la otra media hora Pues llevamos una hora y media de Josema cocinando O sea, no solo llevamos media hora de retraso de la cocina, sino... No pasa nada, no pasa nada Esto no es un directo 12 horas Ahora va a ser más El año pasado iba a ser un directo 24, acabó siendo 16 Pues este año en vez de 12 Tenemos que hacer 8 horas más Tenemos que hacer 20 Para completar todo lo que me hicimos ¿Qué dice? 8 horas son muchas horas Bueno Vamos a terminar el vídeo este Porque con esto terminamos Cortamos Y volveremos a streamear En un rap ya en ordenador No ha quedado nada más la cena Han salido de puta madre Estos son los tistochos Y estos son los rollitos Los no pasarán A ver, los no pasarán Me pudieron haber salido mejor Me apaga el aceite, hombre Está apagado todo El aceite está apagado Pero sí que he cabreado Oye, ¿qué te quedó? Bueno Adiós Esto se resumirá en YouTube Si os gusta el like Gracias por tenernos aquí Fans de Leviagames Y recordad que no tenemos Ningún pensamiento En contra de las mujeres Ni de los negros Pero cure